¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en Tercer Fútbol. Desde Barranquilla, Colombia nos acompaña Alex Blanco. Él es propietario de la marca Sportic y ya nos va a contar de qué se trata esta marca, este emprendimiento. Alex, bienvenido. Gracias Martín por tenerme en cuenta y por supuesto estoy dispuesto para las preguntas necesarias. Vamos desde el inicio. Seguramente al abrir una marca, hablamos de balones, hablamos de indumentaria, debe haber un antecedente de gusto, de amor por el púdol, por el deporte. ¿De dónde surge todo eso? Por supuesto. Nuestro padre, que era periodista deportivo, por allá en los años 1962, siendo periodista, se le ocurrió montar un almacén de deportes y ahí empezó, ahí empezó todo. Tenía yo tres años y hemos vivido toda la vida sobre almacenes deportivos, ropa deportivos, ropa deportiva, balones, guayos, camisetas, bates, manillas, bolas, todo lo concerniente a todos los deportes. Con respecto a nuestra tienda deportiva, mi papá murió. Yo antes de morir, hace unos 25 años, yo monté un almacén de deportes y hace más o menos un poco menos del año de la pandemia, cuando comenzó la pandemia, a mí ya se me había ocurrido montar una fábrica de balones. Y entonces lo primero que hice fue buscar el nombre. Entonces en una escogencia que hice salió Sportica, con I-K al final. El siguiente paso que hice fue registrar la marca. La marca está registrada en el grupo andino y por supuesto aquí en Colombia. Y empezamos a trabajar con el ingeniero. Cuando yo le hablo por primera vez le dije, mira, yo necesito hacer un balón de mejor calidad de la competencia que tenemos aquí en Colombia. En mis almacenes vendemos todas las marcas de balones. Pero yo sabía que había una necesidad de tener un balón de mejor calidad y a mitad de precio. En eso se metió la pandemia y eso reforzó el tema de la calidad versus precio. En un campeonato que se inicia aquí a comienzos de año. Ese torneo se me acercaron a mí los dueños del torneo a pedirme que querían que ese balón fuera el balón oficial del torneo. El presidente de la liga del Atlántico asistió al torneo y le preguntó al dueño al torneo que de dónde había salido ese balón. Yo estaba ahí, entonces me presentaron. Mira, te presento al señor. Perdón, estoy un poquito agripado. Te presento al señor Francisco Sánchez, que es el presidente de la liga del Atlántico. Y empezamos en unas conversaciones. Él le llamó mucho la atención el balón y me dijo que si le podía regalar 12 balones porque los quería repartir en 12 equipos diferentes para después retroalimentarse de las respuestas que le daban o que le decían del balón. Todos aprobaron el balón. Entonces vino el proceso de sentarme a hablar, a negociar con él para que nuestro balón fuera el balón oficial de la liga del Atlántico. Luego, eso fue un paso grandísimo porque cinco ligas, al ver lo que yo estaba haciendo con el balón y con la liga de fútbol del Atlántico, se vino la de Cartagena, o sea, la de Bolívar, la de Santa Marta, que es la de Magdalena, la de Sucre, la de El Cesar y la de Soledad. En este instante somos balón oficial de esas ligas. Muy bien. Vamos y vamos desde lo que es la elaboración del balón porque bueno, uno va al estadio, prende el televisor, va a un partido de fútbol y mira el balón. El balón siempre está presente obviamente en el fútbol, pero ¿qué hay detrás de la elaboración, de la fabricación en el fútbol? Sí, bueno, esto es un balón, el que nosotros usamos en nuestras tierras. Perdón. Un balón hecho especialmente para nuestras canchas de la región. Nuestras canchas que bordean todos los siete departamentos de Colombia en la zona norte, cerca al Mar Caribe, no, la mayoría, el 95% son canchas de arena, piedras, o sea, canchas destapadas y requieren de un cuero especial, un cuero PVC. Esos balones no pueden ser cocidos, tienen que ser laminados y sobre eso empezamos a trabajar. Balones de cueros PVC y de cueros poliuretano, laminados, laminados es pegados. Es un proceso que se hace. Más adelante yo le envío un video de cómo se hace un balón. Esto es más de in Colombia. Muy bien. ¿Y cómo ha sido el crecimiento? Ya nos contaba un poco de estos primeros pasos en la expansión de las ligas del Atlántico. ¿Cómo ha sido la consolidación ya de la marca de por sí, reseniendo un poco más allá de los balones? Sí. Viendo pues todo el trabajo que se hacía con el balón. Nosotros desde hace muchos años, muchos años, más de 25 años que montamos al almacén. Nosotros siempre hemos tenido fábricas de ropa deportiva. Por supuesto, que las que estas prendas son las que se le venden a esos equipos de esas canchas destapadas. Y el ejemplo es más claro donde jugaba Luis Díaz. Luis Díaz jugaba en unas canchas allí. No se puede jugar en una cancha de esas con un balón de marca. Los conocemos todos a nivel mundial. Diez marcas que son top. Pero son balones para jugar en grama original. Ahí sí se requiere un balón cosido, un balón más suave. Pero si nosotros agarramos un balón de esos y los ponemos a jugar y a patear en este tipo de canchas, se acaban. Se dañan. Entonces, para eso es el balón cueros PVC y cueros poliretanos laminados. ¿Cómo ha sido la recepción, sobre todo de los jugadores de fútbol que le han comentado, del balón, justamente partiendo de esta diferencia con los típicos balones que uno ve en el fútbol profesional de canchas de céspedes, de los grandes estadios? ¿Cuál ha sido la percepción que han tenido, sobre todo, futbolistas? Sí, por supuesto que los futbolistas son amater. No son jugadores profesionales. Son jugadores amater que dan el salto al profesionalismo. Pero es la única manera que se puede jugar. Y como el factor dinero tenía mucha validez, en esos momentos donde teníamos el tema de la pandemia a nivel mundial y que estábamos pasando muchos problemas económicos, por supuesto nosotros en Colombia no éramos la recepción. Teníamos ese problema. Entonces ellos se daban cuenta que era un balón que duraba mucho más que las otras marcas y que les costaba la mitad. Con menos dinero podían tener un balón de más calidad. Y la aceptación está clara en seis ligas departamentales de Colombia. Ojo, no es un balón profesional. Todavía no hemos llegado a ese punto. El tema de los uniformes. El Barranquilla Fútbol Club, donde jugó Lucho Díaz, se me acercaron a preguntarme que si nosotros podíamos hacerle los uniformes al Barranquilla Fútbol Club. Por supuesto. Nos hacen una muestra. ¿Cómo no? Hacemos la muestra. Están los dibujos, están los diseños. Le presentamos telas profesionales, medias profesionales. Y de una vez cerramos el negocio. Hoy día nosotros somos ropa oficial del Barranquilla Fútbol Club. Justamente. Ustedes me decían hace un momento de que es un balón que no es profesional, que está destinado para lo que es el fútbol amateur. ¿Qué le faltaría para dar el siguiente paso como marca hacia el profesionalismo? Hacer un balón cosido. Hacer un balón ya de un costo superior, con más tecnología, más dedicado a los profesionales. Pero no es fácil dar ese salto. Eso tenemos que hacerlo con calma, buena letra y buen pulso para hacer las cosas bien, porque ahí sí lo van a tocar jugadores profesionales. Y ellos van a hacer comparaciones con las otras marcas que nosotros conocemos. Balones que aquí en Colombia valen 400, 500, 600 mil pesos. Nuestro balón vale 66 mil. Hay una clara diferencia. Otro rámito que me creó curiosidad de la conversación es que me cuenta que dentro de la pandemia surge esta marca, surge este emprendimiento. Y la pandemia fue una época en la que a mucha gente le pegó económicamente. ¿Cómo se animó dentro de un contexto quizás en el que era adverso para la economía en general de todo el mundo desarrollar una marca y apostar por este producto? Precisamente cuando empezamos con la fábrica, yo hablo con el ingeniero y le digo estamos en una situación complicada. Yo tengo la meta de hacer un balón de mejor calidad que los otros y por supuesto tengo que sacarlo con un precio, a mitad de precio de los otros. Entonces empezamos una tarea, duramos como unos seis meses perdón, haciendo pruebas y haciendo pruebas hasta cuando finalmente salió nuestro balón, el diseño que sacamos y de ahí se desprendió todo. Eso es realmente lo... Yo, nuestra empresa no gana mucho dinero precisamente por el espíritu que nosotros le estamos colocando al tema. Es posible que más adelante empecemos a subir los precios pero por ahora el interés es que la mayoría de las personas tengan el balón en la mano, en su pie, perdón. Bueno, los arqueos también en la mano. Otra pregunta es, ¿cuántos balones producen al mes o cada cuánto se producen los balones? ¿Cómo es este tema de la producción, de números, de la distribución de los balones? Nosotros tenemos capacidad para hacer 3.000 balones al mes. Mensualmente podemos hacer 3.000 balones. ¿Y cómo es el trabajo de distribución en las ligas? ¿Cómo es esa dinámica que por ahí uno no ve como hincha o como aficionado que solamente llega a la grada y ve el partido pero detrás de eso hay unas llegadas del balón y todo eso? Perdón. Las ligas, me ha gustado mucho que las ligas de fútbol me han seguido ese espíritu de que las personas tengan el balón en sus pies y que lo puedan usar, que tengan un balón que dure bastante. Entonces yo hice una negociación tipo de venderle los balones a las ligas a un precio súper especial y ellos no se han ganado ni un peso sino que trasladan ese valor al cliente final. O sea, mi favor se lo hago yo a la liga y la liga le hace el favor a los equipos que están inscritos a cada liga. Por supuesto que yo tengo mis almacenes ahí sí tengo un precio público y algunos descuentos normales pero a las ligas les doy un descuento especial. Fuera de lo que son las ligas ¿Cómo ha sido la recepción, por ejemplo, de niños, de familias de la gente que juega en el barrio sobre el balón? Muy bien. Ha sido un éxito la suavidad del balón a pesar de no ser cosido al niño le gusta mucho y hemos recibido muchas felicitaciones por ese emprendimiento que arrancamos y nos ha dado frutos muy buenos. Hay algo muy importante. Nosotros por ser fábrica podemos personalizar cada balón. Eso significa que hay un sello un repujado al calor eso no se borra jamás. Entonces cada liga cuando me piden mil, dos mil balones dos mil quinientos balones esos balones le llegan a la liga personalizados. Ese balón es de la liga de Bolívar de la liga del Magdalena de la liga del Atlántico. Eso es una ventaja. Claro. Eso se logra antes de la fabricación. Ya después de fabricado no se puede hacer mal. Claro, totalmente. Para ir cerrando un poco la conversación ¿Cuáles son los objetivos suyos como empresa, como negocio? Bueno, nosotros usted me usted se usted hizo un adelanto ahorita nuestro paso siguiente es hacer artículos deportivos con nuestra marca. Ya tenemos unos cuantos que están anexos a a los almacenes y a la página como las tulas baloneras vamos a fabricar guantes de portero medias medias de fútbol ese ese producto que se consuma diario ese es el y más adelante yo no puedo decir que dentro muy poco es hacer ese balón cocido que eso lleva una una dedicación diferente así es totalmente muchas gracias Alex una charla muy interesante sobre lo que es Sportic sobre la fabricación de balones de indumentaria y que tenga un gran abrazo desde aquí desde Quito gracias por la entrevista estoy aquí en Barranquilla para servirles tienen mi número de teléfono cualquier cosa que necesiten hay países interesados en el balón me hablaron de Ecuador y me hablaron de Venezuela entonces vamos a estamos esperando a ver la información para atenderlos muchas gracias Alex estoy para servirte Martín muchas gracias gracias